Estrategia de intervención, quien manejaba esa estrategia en el Guayaga era este general Valencia de la policía, miembro de la Vincote de la época de la captura de Mael Guzmán, un policía muy reconocido por su capacidad precisamente de persecución, identificación y ubicación de terroristas. Y de pronto fue pasado al retiro. Nadie sabe por qué, y no, el gobierno no ha respondido por qué lo pasaron al retiro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, una decisión que tomó los altos mandos de nuestra Policía Nacional, de nuestras fuerzas armadas, yo no la voy a poner en cuestión porque estas decisiones son de carácter estrictamente técnico. Lo que sí estoy en condiciones de decirte es que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional han logrado hacer un gran esfuerzo de unificar, por ejemplo, la actuación en el BRAE. Ahora lo están haciendo en forma coordinada y nosotros desde la presidencia del Consejo de Ministros estamos articulando todos los sectores para desarrollar la parte de la estrategia que tiene que ver con el desarrollo social. Ya no es una ilusión, por ejemplo, la electrificación de Quinoa a San Francisco. En marzo se debe estar licitando la obra, la carretera también Quinoa a San Francisco, que son obras emblemáticas y necesarias para poder generar condiciones de competitividad de los productores para que puedan sacar su producción. Estamos estimulando, por ejemplo, el que los adolescentes terminen su secundaria porque hay una caída fundamentalmente de exerción escolar en nivel secundario. estamos a las familias de juntos, a sus hijos de estas familias que culminan satisfactoriamente un grado en secundaria, les estamos dando una bonificación de 300 soles y adicionalmente les estamos dando 200 soles a los que terminan en el tercio superior. Ya estamos, el Ministerio de Educación ya estableció el reglamento de las 2.000 becas que vamos a entregar en la zona para poder llevar a los jóvenes a estudiar a institutos tecnológicos, a las universidades. De tal manera que hay una estrategia que combina el acabar con los rezagos del terrorismo, enfrentar con contundencia a esta industria de largo alcance que es el narcotráfico y también resolver brechas históricas sociales que ha tenido esa zona del BRAE. De tal manera que la caída de la pobreza extrema, de la desnutrición crónica, se debe a esta intervención que multisectorialmente tenemos. Bueno, pero en la parte militar hasta ahora no hemos podido tener ningún resultado positivo. Hubo días, sin embargo, había una captura, en fin. Lo que has escuchado el día de hoy es el inicio y los resultados de una estrategia que no da resultados de la noche a la mañana, Jaime. Pero hay una bien articulada estrategia que, como lo decimos, con optimismo, sin triunfalismo, de que en los próximos meses vamos a asestarle un duro golpe, y terrible golpe a los terroristas del narcotráfico. Pero está, digamos, se necesitaba un equipamiento muchísimo más sofisticado, más adecuado. Bueno, se hablaba de comprar tucanos, pero además se necesita, pues, equipos de inteligencia visual, se necesita una serie de cosas. Eso se ha hecho, se está haciendo. Mira, estamos haciendo inteligencia presencial, estamos haciendo inteligencia electrónica. El tema del equipamiento, estamos en camino del equipamiento. No lo puedo decir públicamente porque obviamente no podemos mostrar nuestra estrategia a quienes hoy día nos enfrentan y quieren instaurar el terror en el país. Pero sí te digo que todo eso se está sistematizando. Es una estrategia que va a dar resultado. Ten la seguridad, Jaime, que va a dar resultado. Porque yo creo que esta pequeña horda de criminales terroristas que hoy día trabajan para el narcotráfico no van a afligir al país ni van a generar terror en el país. ¿En cuánto tiempo va a dar resultado? En los próximos meses. ¿Meses? ¿Ah, sí? Ten la seguridad de eso, Jaime. Ojalá. La adquisición de estos tanques chinos, ¿ya es una decisión tomada? Está en proceso. Y yo he conversado con el ministro de defensa y el contralor. Le hemos pedido que el contralor pueda intervenir. Y se han puesto en cuestión las características técnicas de estos tanques. Y el costo también. Y el costo también. Siempre cuando se trata de pertrechos militares, ya lo último que podemos recordar, por ejemplo, cuando queremos comprar armas no letales para la policía nacional, siempre se pone en cuestión todo tipo de operación. Yo creo que hoy día hay en el sistema nacional de control, hay una persona como el contralor general de la república, que es una persona muy objetiva, muy proactiva, y pongamos en manos de él esas operaciones para que se transparenten. El gobierno va a poner a disposición de la contraloría o del ministerio fiscal de prevención del delito toda la información necesaria para que vean que esto es transparente. En internet sale toda la información, ¿no? Esto es un tanque que no cuesta lo que se seca que cuesta, que no lo usa ni siquiera el ejército chino, que no sería pues tan bueno, en fin, no lo sé. Habría que, no soy un experto, ¿no? Pero esa es información que está en internet, ¿no? Habría que entonces tener un ojo muy claro sobre si así lo... Sí, sí lo he leído, pero yo respeto la opinión que nos dan los especialistas de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. O sea, yo creo que ellos saben más que quien te habla modestamente en estos temas. He escuchado una explicación y la verdad que entiendo que esos tanques, en condiciones técnicas y económicas, son muy favorables al país. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno? Tiene que haber una redefinición, porque eso no estaba dentro del núcleo básico eficaz. Digamos, íbamos a comprar antitanques simplemente para defendernos de una eventual incursión de tanques de algún país vecino. Pero un tanque es un arma ofensiva, es para ingresar a otro país. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se cambió la concepción? Todo es una estrategia de adecuación permanente. Fíjate, nosotros nos encontramos ya en implementar la tercera etapa del núcleo básico de defensa. Y aparece lo del BRAE. Tenemos que... Hemos tenido que liberar mayores recursos para poder asignar recursos especiales para equipar nuestras fuerzas que están interviniendo en el BRAE. Y eso pasa por comprar equipos, equipos modernos para poder enfrentar al terrorismo y al narcotráfico. Una última pregunta. Dijo usted que un lambayecano va a ser presidente del Perú. Debe referirse, me imagino, después dijo que no se refería necesariamente a usted, sino, por ejemplo, a Luis Castañeda Lozio. Bueno, eso de alguna manera reafirmaría que hay ya una suerte de alianza implícita, de apoyo básico. No hay ninguna alianza, sino que mi intervención, un diario de Chiclayo la descontextualizó porque se hablaba de que el primer ministro anterior era chiclayano. Y yo ahora soy primer ministro también chiclayano. Entonces, yo dije con optimismo que un chiclayano también podría ser presidente del Perú. Y a mí me gustaría que sea el candidato del partido aprista. Pero en el supuesto negado de que el APRA no gane, obviamente yo le dije a los lambayecanos que hay que sentirnos felices de que un chiclayano pueda ganar. ¿No se le significa que usted va a ser candidato a la presidencia? Que está Lucho Castañeda en... ¿Usted va a participar en la carrera interna del APRA para ser candidato a la presidencia? Mira, lo vuelvo a decir nuevamente. La única agenda que yo tengo, la única agenda que yo tengo, es la agenda que me comprometí a desarrollar como primer ministro. ¿Cuál es el aprista chiclayano que va a participar? No, no, ya vieron, yo no he dicho aprista chiclayano. Lo acaba de decir ahora. No, yo le he dicho, el supuesto, el candidato del APRA, si en supuesto caso que no gana el candidato del APRA, hay otros candidatos como el señor Castañeda López, que puede recibir el apoyo... Que es chiclayano, yo decimos que es chiclayano. Entonces, mi intervención en Chiclayo en la han descontextualizado, pero nosotros tenemos una agenda única, que es la agenda de cumplir las funciones que el presidente nos ha encargado. Doctor Javier Velázquez, que es que muchas gracias por su participación en la hora N. Gracias, Javier. Vamos a una pausa y regresamos con los datos.